¿Vamos con Chacarera? ¡Vámonos más! Este suelo va a bailar la una cinta Chacarera Con un poco de tierra y tabla cualquiera Viene sangre borrachada que le corre por las penas Me alcanza a parar, paparme y matar las penas No hay final para esta noche mientras haya Chacarera Infinita colección, pedí la que quieras Este suelo va a bailar la una cinta Chacarera Con un poco de tierra y tabla cualquiera Segunda ¡Vamos, la pelvita! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Ay, para todos los gustos te emocionan, te enamoras Y cuando la escuchan lejos mucho la llorar La sangre de la guitarra y las manos son de ella La combinación perfecta sobre las cuerdas Sea simple, sea doble, en el corazón retumba Como si fuera que un bombo al pecho le apunta Este suelo va a bailar la una cinta Chacarera Con un poco de tierra y tabla cualquiera